...estos tiempos de mucha hipocresía, donde se está hablando de la ley de tierra, como una cosa, digamos, un título rimbombante, nosotros creemos que lo que está pasando es que se está tratando de un aspecto parcial y de manera mezquina, que es el límite de la extranjerización de la tierra, ese es el proyecto oficial, pero no está abordando en realidad un instrumento de democratización del uso y de atenencia de la tierra. Por eso lo que venimos a presentar es un verdadero Instituto Nacional de Tierras. Vamos a hablar en serio de una ley de tierra y terminemos con el verso de que se habla de la ley de tierra, pero es un aspecto apenas parcial del múltiple problema que tenemos, de un problema de altísima complejidad. Nosotros estamos apoyando el proyecto Orsolini y las cinco objeciones que le hizo Orsolini al proyecto oficialista y estamos muy firmes en esa propuesta, pero nosotros creemos que lo importante en el tema del proyecto de extranjerización de tierra es que se empiecen a discutir, que empiecen a funcionar los mecanismos permanentarios, que haya cuoros, que se discuta, que se debata y que se consensúe el mejor proyecto posible. Cualquier ley que haga es mejor que lo de ahora, que no hay nada. Hay que poner en marcha la Comisión Bicameral, investigar cuántas ganancias se llevaron las multinacionales y que devuelvan a los argentinos lo que fue a parar al bolsillo de cuatro grupos privados.